Debes saber que la vida es corta Y que un día no puedes estar Por eso cada instante que ya te da Vive buscando la felicidad Debes saber que es hermoso poder ayudar Y que un día tendrás la oportunidad Por eso si hoy tú tienes y puedes dar No lo dudes piensan los demás Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Que curren todas tus penas Cuando te atrape el dolor Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Y que iluminen la tierra Tu alma y tu corazón Bello es saber regalar una rosa Pero es más bello una espina sacar Aquellos que buscan luz y esperanza Y entregan su amor de verdad Debes saber que es hermoso poder ayudar Y que un día tendrás la oportunidad Por eso si hoy tú tienes y puedes dar No lo dudes piensan los demás Que caigan miles de estrellas Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Que curren todas tus penas Cuando te atrape el dolor Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Y que iluminen la tierra Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Que curren todas tus penas Cuando te atrape el dolor Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Y que iluminen la tierra Tu alma y tu corazón Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor Que curren todas tus penas Cuando te atrape el dolor Que caigan miles de estrellas Todas llenitas de amor y que iluminen la tierra Tu alma y tu corazón Tu alma y tu corazón